Seamos sinceros, TikTok es una de las redes sociales más usadas y aprender a crear filtros es ya casi una necesidad. Por eso, en mi canal hemos trabajado varios tutoriales y hoy quiero mostrarte dos videos muy interesantes. Aprenderás a agregar tu rostro en un modelo 3D y, por supuesto, aprenderás a transformar el cielo. Ah, y además, dejaré mis archivos en mi Patreon. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... ¡Hola! Regresamos con un nuevo contenido de Fethouse. Esta plataforma está generando bastantes plantillas. Se nota que están buscando liderar el sector de filtros de realidad aumentada a través de TikTok. ¿Lo conseguirán? Por lo pronto, te traigo un nuevo tutorial sobre cómo agregar tu rostro dentro de una escena 3D. Vamos a hacer un simple prototipo y, por supuesto, lo dejaré en mi Patreon. Lo primero que debes hacer es tener actualizado tu Fethouse. Cada versión está integrando nuevos assets e interesantes funcionalidades. Nosotros buscaremos una plantilla llamada High Horse. Entramos. Y esperemos que cargue toda la escena. Acá vemos a una persona cabalgando un caballo dentro de un castillo. La escena se ve buena. Voy a explicar las partes más relevantes. Primero, vemos el rostro. Está relacionado a un face. Y tiene un objeto 3D encima, que es el hat. Para mi ejemplo, no lo necesitaremos. Así que quitamos el check. Si ocultamos el body, te darás cuenta que hace referencia al caballo y a la animación. Tú quisieras crear tu propio modelo 3D animado, tendrías que hacer un proceso en Blender y la animación lo puedes hacer, por ejemplo, en Mixamo. Si quisieras que profundice este tema, puedo hacer una segunda parte de este video. Por mientras, vamos a seguir con el ejemplo simple. El objeto Environment, como entenderás, es el ambiente 3D. Te preguntarás, ¿cómo gira? Pues en realidad es un archivo 3D que está dando vueltas y por supuesto tiene su textura. Dejamos habilitado este elemento. La parte de abajo está relacionada al efecto confetti. La verdad que no soy muy fan de este efecto, así que también lo ocultaremos. Ahora vamos a comenzar a reemplazar con archivos nuevos. Lo primero que necesitamos es un archivo 3D para reemplazar el body. Puedes crearlo desde cero, pero en este caso usaré un archivo de Sketchfab. Buscaré un ovni. Por supuesto, animado. Y este me parece ideal. Por supuesto, agradecemos al creador. Los descargamos en formato fbx. Regresamos a effect house. Vamos a arrastrar el ovni a la plataforma. Ahora subiremos este archivo hacia la jerarquía. Lo pondremos arriba de body. Ajustamos la escala para que se vea bien. Ahora ocultamos el body. Si abrimos el archivo, veremos que tiene diferentes materiales y formas. Necesitamos encontrar el material de la cápsula. Son estas dos. Vamos a buscar el material que se llama glass. Buscaremos en access. En el elemento color, vamos a reducir su opacidad. De esta manera. Ahora subimos la posición de face. Genial. Ahora vamos a modificar el ambiente 3D. Dentro de nuestros archivos, vamos a buscar la textura del ambiente. Acá lo tenemos. Me gusta como la imagen tiene el efecto de ir con velocidad. Se ve interesante. Puedes agregar este efecto si gustas. Vamos a importar este archivo en Photoshop. Básicamente, en Photoshop, lo que vamos a hacer es replicar la posición de los elementos. Por ejemplo, esta parte es el suelo. Aquí aparecerán las paredes. Y arriba está el techo. Como vamos a simular el universo, no hay paredes ni techo. Así que será mucho más fácil. Como dije, aquí en el suelo, agregaremos nuestra imagen del suelo lunar. Ajustamos para que se vea bien. Ahora importaremos el universo negro con estrellas. Vamos a ajustarlo. Tómate tu tiempo. Finalmente, vamos a usar el mismo universo en la parte de arriba, pero lo voltearemos. Algo así. Creo que ya está. Ahora lo exportaremos en formato PNG. Regresemos a Fet House. Entramos a Environment. Ocultamos este elemento. Y el elemento House buscaremos el nombre del material. Este mismo nombre lo buscaremos también en Assets. Vamos a importar nuestra imagen. De esta manera. Listo. Ahora, en textura, vamos a conectar nuestra nueva imagen. Genial. Acá lo tenemos. Se ve bien chévere. Ahora, vamos a probarlo. Acá estamos flotando en el espacio dentro de nuestro ovni. Vamos viajando por el universo. Me gusta el efecto. Podríamos agregar más cosas y se pondría más interesante. Por ejemplo, podemos agregar lluvia de estrellas. También podemos cambiar el universo. Podemos poner algo con más color. Inclusive, podemos hacer que el ovni tenga más movimiento. En fin, hay varias cosas que se pueden mejorar. ¿Qué te pareció esta plantilla? ¿Se te ocurre algún proyecto? Ahora vamos con el segundo tutorial. El poder de transformar el cielo y agregar elementos 3D es uno de los filtros más interesantes que pueden existir. Ahora, te voy a enseñar el paso a paso. Kai Segmentation es un efecto que te permite modificar la apariencia del cielo y agregarle efectos visuales. E inclusive, también puedes agregar objetos 3D. Esto lo vuelve uno de los efectos más atractivos que pueden existir, pues nos permitirá simular que estamos en otro planeta, en otro universo o viendo algo irreal y lejano. Nosotros vamos a crear un efecto con una temática apocalíptica. Para eso, necesitamos generar el cielo. Un cielo rojo y triste. Para eso, no necesitamos una simple imagen 2D. Debemos generar una imagen 360. Por eso, usaremos a nuestro querido Blockade Labs. Aquí podemos escribir un prompt y recibir una imagen 360 de alta calidad. Escribiré cielo infernal con una atmósfera apocalíptica. Luego de unos segundos, tendremos esta imagen. La descargamos. Esta imagen es muy pesada para Effect House, por lo que debemos reducir su peso y tamaño. En Photoshop, podemos modificarla. Justo al momento de exportar, podemos cambiar sus propiedades como calidad y dimensiones. Listo, ahora vamos a elegir un objeto 3D. En Sketchfab, podemos encontrar bastantes modelos 3D. Para este ejemplo, usaré un dragón. Por fortuna, encontré un dragón animado y con pocos triángulos. Debemos de agradecer a Ramón Ferreira. Lo descargamos en formato GLB. Tenemos que ir hacia Blender. Si bien el modelo 3D es perfecto, aún debemos ajustar para que funcione en TikTok. Sobre todo por el número de bones de un objeto, pues el máximo debe ser 50 y este modelo tiene mucho más. En Blender, entraremos en modo editor y comenzaremos a borrar los bones de este dragón dentro de la jerarquía. Debemos de llegar a un máximo de 50 bones o mucho menos. La verdad es que es un proceso manual y que puede traer inconvenientes, porque al no ser creado por uno mismo, no sabemos qué podemos afectar al borrar un bone específico. Por fortuna, todo salió bien, no tuve problemas. Igual te recomiendo que crees tu propio archivo 3D. Lo exportamos en formato GLB y listo. Ahora sí, vamos hacia Effect House. En Effect House usaremos la plantilla llamada Sky Castle. Entramos. Comenzaremos con Sky Segmentation. Tenemos esta textura de imagen. Arriba encontraremos el SkyBots. Si miras con detenimiento, el mesh será Cube y el material será SkyBots Matte. Vamos a importar un Asset como CubeMap. Agregamos nuestra imagen 360 modificada. Ahora buscamos SkyBox Matte y agregaremos nuestra imagen 360. Está perfecto. Podemos hacer modificaciones de aspecto en esta parte. Ahora vamos a ocultar el castillo flotante. E importaremos nuestro dragón. Lo subimos dentro de la jerarquía. Ajustamos sus propiedades. Como te darás cuenta, también importó la animación. Pero por alguna razón extraña, no importó la textura del dragón. Aquí debería verse su textura. Así que vamos a subirla de manera independiente. En Blender podemos extraer la textura del objeto en formato JPG o PNG. Listo. Así quedaría. Mira el cielo. Parece que estamos en el fin del mundo y tenemos un dragón volando hacia nosotros. Se ve genial. Y lo mejor de todo es que lo hicimos con sencillos pasos. ¿Qué te parece? ¿Te gustaría que haga más tutoriales de Fethouse? Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.